Música 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 Si escuchas las campanitas, sobran todo dulcecitas, con la música, es que me quieres igual. Te amé, me refiero en la vida, te amé con la vida, me ilumio en la eternidad. Te amé, me refiero en la vida, me ilumio en la eternidad, me ilumio en la eternidad, me ilumio en la eternidad. Te amé, me ilumio en la eternidad, me ilumio en tu destino, te amé, me ilumio en la eternidad, sobran todo dulcecitas, con la música, es que me quieres igual. Te amé, me refiero en la eternidad, me ilumio en la eternidad, me ilumio en la eternidad. Te amé.